Y bueno, también en Nuevo México la detección, no solamente detectar los objetos, sino anotarlos para que generación tras generación sepamos qué está pasando, pues ahí está el registro de una supernova, está confirmado que sí detectaron una supernova, el pueblo de los Anasazi, ahí en Nuevo México, 1054, y sí esa supernova, por supuesto que tuvo lugar. Y bueno, por aquello de que en el siglo XVII surgió la ciencia, si esto no es ciencia lo que hizo Heratóstenes, yo no sé entonces qué entiende los que dicen que la ciencia nació en Europa en el siglo XVII, ¿no? Es como lo he venido contando, desde que somos especie usamos esto para ir haciendo abstracciones de la naturaleza, sacando conclusiones y predicciones inclusive como esta. En ese año, 194 años antes de nuestra era, 276 para atrás también, entre esa época vivió Heratóstenes, que era director de la Biblioteca de Alejandría, un cuento muy bonito de Carl Zeichan, pero es una evidencia de que no es cierto que la ciencia nace en el siglo XVII. Si un cuerpo fuera plano, la tierra fuera plana, el sol al hacer sombras, en cualquier parte del plano las sombras serían iguales. Lo que notó Heratóstenes es que a una distancia de 800 kilómetros entre Siena y Alejandría, cuando el sol está en el semi, en Siena, a 800 kilómetros no está en el semi, hace sombra. ¿Cómo? ¿Cómo? Si fuese plano no habría sombra. Primera reducción es redondo. Si moverse de los 800 kilómetros o el mundo que conocía, era Autóstenes, que era Grecia, Roma, Mediterráneo, por ahí, Egipto. Y como ya conocían la geometría de Euclides, bueno pues, el ángulo que se arma con la sombra, el ángulo A, yo puedo hacer la predicción en dibujito que se parece al ángulo B, que sería el centro de una circunferencia. Y si es de, ni de siete grados, es un cincuentavo de circunferencia. 360 grados entre siete, o sea, 49.999, algo así. Un cincuentavo de circunferencia. Y tengo 800 kilómetros entre Siena y Alejandría, pues ¿cuánto le falta la circunferencia de los 800 kilómetros? Pues multiplicar 50 por 800 y me da 50.000. Ese es el perímetro de la Tierra hoy, el Autóstenes en esa época, con esas simples herramientas geométricas. Bueno, pues es lo que nos permite hacer la ciencia. Pero sí, no fue sino hasta muchos cientos de años después que a alguien se le ocurrió y afortunadamente no lo hizo público y lo escribió en latín, o sea, que nadie lo entendió. Más que los eclesiásticos. Y eso, pues, mientras la gente no entienda lo que le estás diciendo, a mí no me preocupa que le estés diciendo cosas como que el Sol está al centro y es la Tierra que da vuelta alrededor. No le pasó nada por reescribir a Nicolás Copérnico, que por cierto, hoy se cumple 400, ¿cuántos años? 500 años. 500 años. 500 años de qué? Del registro, del opúsculo. De una obrita que escribió Copérnico. Se cumple 500 años. Bueno, lo vamos a festejar en la noche de las estrellas, que también es el año internacional de la cristalografía. Entonces, el universo y los cristales, el universo según el color del cristal con que lo miras. No pasó nada, pero enunció, no demostró tampoco, ¿eh? Enunció que era el Sol el que estaba al centro y no la Tierra el centro del universo, ni del sistema planetario. La ciencia es un aguafiestas, ¿eh? Si se ponen a reflexionar, es un aguafiestas. Éramos el centro del universo, ¡ah, ah! No. De hecho, estamos en un suburbio de una galaxia con un Sol mediocre, pequeñito. Somos una especie de más. En fin, todas esas cosas. Les sentimos acá muy grandotes. La ciencia nos dice, más modestia, por favor. Prácticamente no eres nada. Mejor ponte a pensar cómo vas a seguir sobreviviendo. Y Kepler, que tampoco demostró, pero hizo sus matemáticas, es decir, no tuvo observación y puso la evidencia. Lo denunciaban, eran buenas ideas. De hecho, Demócrito dijo que las galaxias eran conglomerados estrellas, pero tampoco lo demostró. Entonces, yo puedo decir Misa, y hasta que nos lo demuestren, pues no es un hecho cierto. No, como Moussaint dice que los marcianos llegaron ya, llegaron bailando el ricacha, pero que lo demuestren. Bueno, pues ahí están unas, además de que las puertas que dan alrededor del Sol son elípticas, no son circunferencias. Y don Galileo Galilei, que en 2009 se cumplieron años de haber observado por primera vez un ser humano a través de un telescopio. No inventó el telescopio, lo usó para ver el cielo, porque normalmente se usaba para ver a la vecina, pero no, lo usó para ver el cielo. Y en cosa de noviembre, diciembre, enero, febrero, cuatro meses, revolucionó la mentalidad del mundo. Al escribir una obra pequeñita, describiendo qué es lo que observó con su telescopio. Observó la Luna, que no era de queso, por supuesto, era un páramo yermo, con montañas, con cráteres. También observó este objeto mucho más lejano que Saturno, lo cual nos permite tener una evidencia de mil quinientos y pico, que no fue Walt Disney quien inventó a Mickey Mouse, fue Galileo. Y vean cómo funciona la ciencia. Él, de sus observaciones, lo que más se acerca a la realidad es el décimo dibujo. Su décima observación, no obstante, da marcha atrás y se queda con la trece, con la idea de un tricorpóreo, no de anillos. Entonces, bueno, pues, Galileo le vio orejas a Saturno. Y bueno, pues, nuestra estrella, ahora la podemos, sabemos que es así, y de ella hemos hecho inferencias, sin movernos de aquí, muy interesantes. Una de muchas, la de este señor, que como estudiante, como todos los buenos estudiantes, muy distraídos de eso dicen en sus biografías, que valen la pena, que Isaac Newton era un chico muy distraído. Claro, estaba interesado en cosas más. Pues, como jugar. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí, francamente, sí. Yo puedo estar entrando a universos a la puerta de la administración, hay unas escaleras, y por esta época, más o menos, en el muro de la escalera, se ve un arco gris. Y soy de los que me paro, y, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está el bisel? Vuelve a la piedra y los de vigilancia. Y este güey, ¿qué hace? No entiendo de dónde se está formando la descomposición de la luz, y al mismo tiempo piensa. Lo mismo ha de haber hecho Newton. Entra a algún lugar aburridísimo de que entonces la ciencia lo financiaban los monarcas, va a una reunión, observa los candiles colgados ahí, como la ciencia ha sido en México, un adorno muy caro, pero muy bonito. Y entonces, pues, vio los adornos, y fue la luz. Bueno, les sigo platicando de esta cosa, como lo hizo Newton. Y ahí está el fenómeno. Voy a controlarlo. Cualquiera puede ver el arco gris. Entonces, donde se le pegue la gana, donde haya que descomponga la luz blanca, con un prisma, puede observar. O con la lluvia, teniendo el sol de espalda, al frente puedo ver un arco iris. Siempre tengo que tener el sol de espalda, si no, no se ve. En una fuente, el domingo, puedo estar caminando por un parque y hay una fuente, tengo el sol a la espalda y puedo ver el arco iris en la bruma, en la brisa, en la fuente. Entonces, bueno, pues eso. ¿Para qué sirve? Pues quién sabe. Lo hizo Newton y lo registró, hizo sus cálculos y además jugó además con un solo color. Y un solo color no se descompone en otros colores. Entonces, morado, se queda morado. Pero la blanca se descompone en la luz del arco iris. Y otra cosa que se planteó, el viejo cuento de que se le cayó una manzana, no es cierto. Es una manera simpática de contar la historia, pero luego se llega a pensar que de veras descubrió la gravedad porque se le cayó una manzana en la cabeza. Este no, pues encontró que una posible explicación matemática de por qué no se larga la luna o por qué no se nos cae encima. Hay de otros objetos también. ¿Por qué brincamos y volvemos a quedar en la Tierra? Pues era por la gravedad. Una expresión matemática de ello, la masa de un objeto por la masa del otro nos da, entre sus distancias al cuadrado, nos puede dar la fuerza de atracción. Lo pueden practicar en la Tierra con una báscula, es el gravitómetro, pero en otro lugar, quién sabe, nada más en la Tierra funciona la báscula. Y luego vino otro señor que también se puso a jugar con cosas. Yo soy Frank Hoffer. Y vio que ese arcoíris, con la luz del sol, aparecían rayitas negras. En ese arcoíris hay unas rayitas negras que son las bandas de Frank Hoffer. ¿Para qué decirle? Quién sabe, pero ahí está registrado. Y luego otros señores también se pusieron, jóvenes, más bien otros jóvenes, se pusieron a jugar primero en el lavabo de su mamá poniendo loción y el perfume y no pasaba nada. Luego lo regañaron y después se pusieron a jugar. O sea, a ver, vamos a jugar con el prisma de Newton y en vez del sol ponemos un mechero. Uno de ellos tenía apellido de mechero, no sé. El otro era Kiko. Y se pusieron a quemar cosas, como uno suele hacerlo de mí. Y le empieza a poner lo que le da a uno. A ver qué pasa. Entonces se pusieron a ver qué pasa, pasando esa luz por el prisma y registrando que la plata, si es plata, lo que quemé. Presentó un patrón de las bandas en el arco iris. Y siempre que sea plata va a aparecer el mismo patrón. Y si es oro, pues es otro patrón, pero siempre que sea oro, siempre es el mismo patrón. Ah, qué interesante, porque entonces cualquier cosa que emita luz, que la pase yo por un prisma y aparezca el patrón de litio, si mira ya, aquí estoy viendo mi patrón que tiene litio, es litio, no falla. Entonces los elementos tienen su huella digital. Y luego, a tiempo, después un señor se puso a jugar como cualquiera de nosotros todos los días. Sin movernos de la casa de hoy, suena la mule. Sabemos si se acerca o se aleja. El efecto doble. Si se acerca, el sonido es agudo. Si se aleja, es grave. Entonces, ahí, uuuh. Y entonces, eso es otro conocimiento más, que cuando los usa Joao, todos completitos, todos, en la década de los 30 años. Observa que, mientras más lejano es el objeto, no solamente en el espectro, las líneas de calcio, se corren hacia el rojo. Y que más lejos el objeto, las líneas de calcio, se corren más lejos. Y se, ay, pues, descubrió que entonces el universo se está expandiendo. Y mientras más lejos el objeto, más rápido se aleja. ¿No? Con todos esos objetos. Y bueno, pues, parte del asunto fue decirles, ¿por qué creerle a los astrónomos? Pues, por todos estos juguetitos que nos hemos hecho desde hace 3 millones de años, con todas esas curiosidades que se registran y se repite el fenómeno, nos permite afirmar y decir con toda confianza, sucede tal cosa, los objetos están ahí por esto, son de tal cosa los objetos, por eso el universo se expande. Y si he hecho la película para atrás, pues, puedo medir en qué distancia hay esto. Y parte de ello fue poderse largar. Esa parte, pues, qué tristeza que ya no se ve aquí. Pero también, este, también observamos el fenómeno de... El rumbri. Que pasa por las alas de las palomas, el aire por encima del ala más rápido que por abajo, eso se hace un vacío y por eso permite volar. Si nosotros lo repetimos, sucede igual. Y no estamos diseñados para volar, volamos. Sí, pero, ¿qué hemos hecho también con eso? Pues, hicimos los aviones de la Primera Guerra Mundial, los aviones de la Segunda Guerra Mundial, y además, como también supimos usar las leyes de la gravedad y poder saber con qué fuerza tengo que salir a 11.3 kilómetros por segundo para escapar de la gravedad de la Tierra, pues, Von Braun hizo unos hueques, era, pues, mira, vamos a ponerle una carga explosiva y que le caigan a Londres. Y hizo las B1 y las B2. Y, bueno, pues, los otros también hacían el usurro. Cuando vencen a Alemania, se va a resolver Von Braun, no, no le metieron a la silla eléctrica, se lo llevaron a la NASA. Y los rusos hicieron el usurro porque termina la guerra y ahí donde se dan la mano, en el río Rhin, rusos y norteamericanos, ahí comienza la Guerra Fría. Porque no se dieron la mano porque se quieran mucho, sino porque eran sistemas económicos distintos. Entonces, los dos tenían el acceso a esa información, hicieron los hueques y para 1957 pasa sobre el cielo de los Estados Unidos un objetito que hace pi 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 pi, que es el Sputnik, no es de ellos, no es de los gringos, no, no es nuestro, es de los rusos, pi pi pi, está haciendo un pi pi, sí, pero mañana va a ser una bomba atómica, y así pues desarrollaron más su cohetería, los dos tenían cohetes y en 1957 sucedió lo del Sputnik y después, no es cierto que el primer humano fue Gagarin, fue un alemán, no sabemos cómo se llama, estaba olvidado su nombre en los secretos en la Gestapo, pero cuando probaron las B-2 fue el primer vuelo suborbital de un ser humano, con las B-2, esas que, no, 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 qué vuelos suborbitales, tíraselas a Londres, entonces ya dejaron las experimentadas, con eso, pero no sabemos el nombre, pero fue un alemán, y Yuri Gagarin, que es el que estamos festejando ahora, yo no pienso si era soviético o no, lo que pienso es todo esto, estos que somos seres humanos que hemos sido capaces de hacer esto, y de la misma manera que Yuri Gagarin se avienta a salir de la órbita, ¿qué va a pasar?, va a 11.3 kilómetros por segundo, y además si algo falla y al reingresar se puede hacer como serio, así en una rodadera, como ya le sucedió a los americanos, entonces eso es lo que estamos celebrando, y lo que celebramos es la evolución de la mente humana, y celebramos al humano, que bien lo dijo Raúl, luego solemos decir en la ciencia, y lo que hoy sabemos, ah sí, cuando lo investigaste tú, no, no es que yo lo investigue, es que lo sabemos los humanos, por eso decimos lo sabemos, y entonces es lo que estamos celebrando a Yuri Gagarin, que nació en 1934, no, sí, 1934, sí, son 80 años de su nacimiento, un jovenazo, y este, y después fue Shetta, el norteamericano, pero fue también suborbital, pero fue suborbital, el primer, John Glenn nada más hizo así, no, John Glenn sí dio tres vueltas, y tuvieron que cortar la misión, y este, y bueno, casi se quema el pobrecito, pero el primer ser humano, fue Yuri Gagarin, que lástima que no pudimos ver las imágenes, porque estaban muy divertidas, pero bueno, yo aquí termino, este, mi, compartirles mi emoción por lo que sabemos hacer los seres humanos, a esa cosa que le llamamos ciencia.